Con redes se reunió esta mañana el Comité de Operaciones de Emergencia, COE, encabezados por el presidente para remarcar la Coordinación Nacional de la Emergencia. Y es Juan Pablo Garrido con los detalles. Buenas tardes, Juan Pablo. Adelante. Hoy tenemos cinco pacientes que están hospitalizados y ninguno ha necesitado servicios intensivos. Ninguno. Todos están en perfecto estado de salud. O sea, tienen el virus, pero a no ser unas cuantas manifestaciones, un poco de tos, un poco de fiebre, gente joven, no han tenido ningún problema. Los tenemos aislados porque es lo correcto. Tenemos más de 200 personas encuarentenadas con vigilancia y no hemos tenido más brotes. ¿También hay policías aislados? No, no. Hay un policía que se autoaisló. Y todos los que han estado cerca de una persona, un kilómetro de una persona que tenga un caso, se van a aislar. Miren, de veras, no entiendo yo al policía, pero se autoaisló. Él llegó a decir, mire, yo estuve en contacto con la sobrina del señor que se murió. Y el pobre policía está afirqueado. Entonces lo agarramos y lo pusimos ahí. Está en un área para esperar que no le pase nada. No tiene ningún síntoma, no tiene nada. Pero eso es parte de lo que nosotros le debemos decir a la gente. Tuve el caso de una persona en el aeropuerto que dice, ya me contagié de coronavirus. Y se sintió mal. Y lo tuvimos que llevar. Tenía 48 horas de estar en el... Dos días de estar trabajando en el aeropuerto. Y ya sentía que tenía el coronavirus. Miren, mucho tiene que ver con lo que tenemos en la cabeza. Se le hicieron sus pruebas y todo. Es negativo. Por donde sea va a ser negativo. O sea, por eso digo yo, no es que hayan policías. Hay uno. Fue y dijo, mire, yo estuve con la sobrina de una persona que se murió. Y yo tengo coronavirus. Entonces ahí está. Lo tengo guardado. No va a tener coronavirus. Casi que se lo podría curar. Pero bueno, ni modo. Les anunciamos que vamos a ir a un viaje de rescate. Vamos a ir a traer a 51. 54. 54 guatemaltecos que se quedaron varados en Costa Rica. Y hay 40 y pico de chicos que se quedaron varados en Guatemala. Entonces vamos a salir ahorita con un avión. Va a salir un avión con estos 40 y pico de costarricenses a Costa Rica. Y va a ir a traer a los 50 y pico de guatemaltecos. Que no, pero esos 50 y pico de guatemaltecos van a entrar todos a cuarentena. Por aquí hay las moscas. Nos seguimos defendiendo.